¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque sabéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 6 y nos sacaría a Shiorichama. Sí, nos sacaría a Tonari, ¿vale? Antes de que es de Shii o Tonari. En fin, me mató el capítulo número 5, o sea, no voy a mentir, me mató el capítulo número 5 de ternura. Me encantó, o sea, me encantó, no tengo para nada, me encantó, de verdad, me gustó un huevo, porque es que... Es que ternura, por favor, muero, muero de ternura, muero de ternura, en fin. Bueno, pues como sabéis, el capítulo número 5 fue la cita, comillas, sin comillas, claro, tanto de Shiorichama como de nuestro querido... Es decir, ¿por qué me sale? No me ataque eso siempre, no lo entenderé. Eh... no lo entenderé. De Ichigo. Nacido entre los dos. Y... Y la cosa es que... me encantó. La cosa era en plan de, estamos saliendo, ¿verdad? ¿Podemos coger las manos? ¿Les podemos decir a los niños o no sé qué? Porque... me encantaba los dos como se ponen, se mataban pensando en cómo decírselo a los niños. De verdad, me gustó. Eh... bueno, como decía el circo, el circo y el zoo, bueno, el zoo, tranquilo, normal, no hay problema. De hecho, nuestra querida Shiori acaba llevando fumio que no podía acariciar a un... A un animalito porque... sentía el miedo, como sabéis, se siente el miedo los animales. Así que... Pues nada, eh... La acaba ayudando, se la agradece. Y, de repente, pues la cabeza, como digo, a Shiori se le pasa por la cabeza porque... Bueno, de repente lo envió a una pareja que estaba tomándose la mano. A varias parejas tomándose la mano. Y, eh... Nuestra querida... Shiori está pensando, ¿Le puedo dar las manos? Somos pareja, ¿verdad? Y está rayando en plan... Y claro, como veía que estaba con la mano con los niños, pues no podía acogerlo con más chicos fumio. Así que no podía hacer nada. Estaba diciendo, eh... Pero es que... Su familia... Es que... Buah... Me sentiría identificada yo muy bien con Shiori y... Con... Con otra cosa que me gusta. Totalmente identificada, no me voy a mentir. Sería igualito. Pero bueno... Volviendo al tema. Eh... Nada, van ahí... Comen juntos... Se disfrutan. Por fin, la cabeza pidiendo avergonzada, diciendo... Te puedo coger... Es que es muy tierna. Te puedo coger la mano y el avergonzado y tal... También aceptando. Es que... Muy bonito, de verdad. Por favor, matenme antes. Prefiero que me maten a que me hagan... A que me hagan... A que me hagan estas ternuras de... De movimiento. No, en verdad no. Sí lo prefiero. No me voy a mentir. Pero bueno, nada. Fue muy bonito la cita. Los niños en plan de... ¡Eh, eh, eh, eh! Sobre todo Manchi en plan de... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pijin! ¿Cómo que estás...? Que los me hagan enterando. ¿Cómo que estás con Shiori, Pijin? Nada, de verdad. Muy tiernos. Y... La verdad, poca cosa más. La verdad es que me gustó bastante el capítulo. Es una cita... Pero a la vez es... Con los hijos... No, mentira. Pero bueno, que de verdad me gustó bastante, de verdad. Me gustó. Y luego... No sé qué le... Ah, sí. En plan Manchi le pregunta... ¿Qué te gusta de mi hermano? No sé qué. Dice, tengo muchas cosas y tal. No sé qué. No sabía por cuál empezar. A lo cual aquí Shiori se empieza a rayar diciendo... ¿Y qué le habrá gustado de mí? A... A Ichigo para que... De que me guste. De que le guste y tal. ¿Qué le habrá gustado de mí? Que... Que le enamore. Se queda rayada y tal. Luego llega Nakashi rayada y dice... Voy a preguntarle y el... No sé qué, chico. Pues se va, obviamente. Después de un día de relax. Pues se va a volver a trabajar. Por tus mangas. Una mentira. Y... Y nada. Se pone a trabajar normal. Empieza a hacerlo. Tranquilo. Normal. Y... Poca cosa más, la verdad. Que es que el pobre... Está muerto. Está muerto. Después sale a hacer sus cosas. A comer. Y... Y... Después... Nada. Como digo. Shori está matada. No dejaba de pensar diciendo... Que se habrá fijado en mí. En que se le habrá gustado de mí. Que se va a bajarle. A buscarle. Hasta que de repente empieza a... Aparece. No sé qué idea. Hermani. Perdón. Primita sobrinito. Prima, prima, prima. Primita norteña. En la cual acaba diciendo... ¿Qué estás haciendo Shori-san? Y... Pues nada. Le ve ahí... Avergonzada y tal. En plan de... Y encima me encanta. Prima le dicen... ¿No será que tú y Chigo estáis a... Olvidadlo. Está... Está en el salón. Ja, ja, ja. Prima norteña. Perdón. Pero bueno. Que poca cosa más. Después le dan... Le acaricia el pelito por detrás. Diciendo... ¿Puedo tocar el cuello o no? Porque sabe que ha dormido en la cocina. Y digo... Pero claro. Es que después... No vaya a ser como conmigo. Que... Que me moleste. Y la malinterprete y tal. Y... Después le despierta el Chigo diciendo... ¿Puedo tocar el cuello? Sí. Y ya está. Empieza a sogar y todo. Yo ya lo he dicho. Lo dije en directo. Lo digo aquí. Lo sabéis de sobra. A mí me hacéis eso y me amansáis. Pero de una manera bestial. Ya lo sabéis. Pero bueno. Ese fue el capítulo número 5. La verdad. Muy tierno. Muy bonito. Todo el paraíso. Es verdad. Esa es una de los padres que al final se... Bueno. Mira. Decís quiénes son esos hombres. No sé que lo digáis. Pues esos hombres eran los padres de Shiori. Si os acordáis. Que se dieron en el primer capítulo. Y... La verdad que... Poca cosa más están preocupadas por su hija. Que no lo comunican ni nada. Los siervos están igual. Que no lo comunican. Y que... Y que nada. Diciendo que estén pendientes de... Si hace algo Shiori. No sé qué. Hasta poca cosa más. La verdad. Pero bueno. Cuando se enteren sus padres que se ha casado. Que está enamorado de uno ya. Que tiene pareja. Madre mía. Le da algo a los padres. En fin. Capítulo número 6. La princesa y la carta. Y Shigo. Quiere invitar a salir a Shiori. Pero ella está deprimida. Eh... Fuera resistente. Pero parece que no salió bien. Para animar a Shiori. Los cuatro van a comer. Shiori se mueve. Se conmueve. Por su primer restaurante. Yakiniku. Ah. De carne. Vale. Eh... Nació en una isla. Y se creó como una princesa. Por esa razón. Era consciente. De que estaba fuera de sintonía con el mundo. Y que estaba preocupada. Literalmente. Es que... Recordemos. Shiori viene de... De una isla. Vale. Recuerda ese concepto. Es una princesa. Vale. Este mundo. El mundo cotidiano nuestro. Es un mundo nuevo para ella. Aquí vemos aquí a la asistente y tal. Que parece que va a ser la nueva asistente. Nuestra querida Shiori. Recordemos que para eso había venido. Porque le gustaría aprender mucho. De... De dibujar manga. De hecho. Le dio en la tabla. Recordemos. De la que sintió celos. De la nueva infancia de... De Ichiro. Que sintió celos. Pues le dio la tabla. Y de hecho ha estado practicando. De hecho. Aquí vemos que están saliendo los cuatro aquí. Machi y Fumio. Pues se van con... Es que con... Es que mira. A ver. Sabéis que Shiori tiene muchos vestidos. Pero... Y siempre usa el negro. Pero es que... Si es que le pones cualquier vestido queda hermoso. A ver. No me... No significa que no le quede bien el negro. Que le quede bien. Es que me encanta ver el negro. Quiero ver un vestido... Más diferente. Por favor. Pero... Todo le queda perfecto a Shiori. No me va a quejar. Me gustaría verlo con un vestido... Distinto. Un amarillito. Con bruecita. Lo que sea. Pero bonito. Más distinto que esto. Que el negro. Pero bueno. Que le queda bien. Repito. En fin. Bueno. Que salen los cuatro. Comida familiar. En fin. Aquí vemos que... Como digo. Le está enseñando... Le está enseñando... Le está enseñando... Machi a... A nuestra querida Shiori. De cómo quieren que hacer la carne. Y dice el plan de... ¡Eptech! No cojas a Ur. Que todavía está bien hecho. Relájate. Va a ser divertido el capítulo. Pero bueno. Vamos a intentar animar a nuestra querida esposa Shiori. Así que vale. Disfrutad el avance. Ahora lo comentamos. Y a ver que... Uy. Y a ver que nos trae el capítulo para mañana sábado. Así que vale. Disfrutadlo. Y a ver que nos ha gustado. Nosotros no sé. Y a ver que... Hemos pensado bien y pensado bien. No nos traemos bien. Pero... Me gusta. Ah, ya me acordé porque dije uuuu, porque dije en directo uuuu, a ver, un poquito más, ahí está, el capítulo pinto intenso, ¿vale? Un poquito más para atrás, en el 42, digo, para adelante, gilip, bueno, ya sé por qué dije que el capítulo iba a ser muy uff, porque se vienen cositas. A ver, para empezarnos aquí, que están, nuestro querido Ichiro está feliz y tal, está sonriéndole a Agoshiki, que, bueno, a Shiori, es que me ha costado acostumbrarme a decirle Shiori. Recordemos, ya está la inventaria de imagen antes de la comida, así que lo están sacando a Agoshiki. Shiori, coño. Vale, ahora Machi y Fumio dice, Ichi es muy malo hablando. Está muy preocupada, está muy pensativa hasta que diga Shiori. Y aquí se pregunta, se está pensando algo, y chido, y poca cosa mala, ¿verdad? O sea que, ¿cómo la animará? No digo más. Y aquí está haciendo la carne y también a los dos felinos de aquí, Shiori, mira, qué linda, y es muy bueno, y dice, es muy bueno y piensa bien las cosas, pero no sabe cómo decirla. Está haciendo la carne, mira, qué hermosa, no sé que ya, Shiori, qué elegancia de Francia. Le volvimos aquí a No-Sakiri e Ichi que estaba pensando cómo desarrollar la historia. Pobre hombre, de que metan romance ya se pierde el pobre. Pero amo a mi hermano, en plan de, no sé, está haciendo el conejito Fumio, pero ya no sé, Machi se ve contenta y tal, imagino que intentará animarla, como decimos, a no sé qué, a Shiori. Yo también, ¿Goshiki haces capturado los sentimientos de mi hermano? Ojalá que sí. Aquí vemos muy decidido a Ichigo, no sé por qué. Pichos menos 6, la princesa y la carta. Aquí Shiori se queda como impactada, no sé qué le está comentando, pero se queda impactada. Y aquí la vemos llorando de felicidad, emocionada y sobre las manos de Ichiro, supongo, deduzco. Pero bueno, vamos a ver qué nos va a traer, pero se viene cosa fuerte. Joder, está aquí ya Shiori. ¡Ah! ¡Hacele paz, 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 morichita! En fin, veremos que nos va a traer el capítulo número 6 para mañana sábado, así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Hale! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!